Guarda tu amor por mí, yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, Gitana, el amor es como un bar Gitana, Gitana, me estás buscando en la calle Gitana, Gitana, el amor es como un bar Gitana, Gitana, me estás buscando en la calle Me estás buscando en la calle Me estás buscando en la calle Gracias por ver el video